La grabación es en vivo, Grupo Estrategia, volumen 4 por acá con mucho cariño para todos ustedes Busca, busca otro amor, ánimo Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte En el orgullo Ni deseos de no deberte, pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Saludos, saludos bonitos para toda esa bonita gente de Hermosillo Sonora Pídele a Dios Y no te encuentres tan borracho como yo Para ustedes, que con mucho cariño No te encuentres tan borracho como yo No te encuentres tan borracho como yo